Yo quiero tener una goma así, que limpie mis cuadernos, que borre mis dibujos. Oh, la gomita, yo quiero tener una goma así, que limpie mis cuadernos, que borre mis dibujos. Oh, la goma, yo quiero tener una goma así, que limpie mis cuadernos, que borre mis dibujos. Oh, la goma, yo quiero tener una goma así, que limpie mis cuadernos, que borre mis dibujos. Oh, la gigantesca goma, yo quiero tener una goma así, que limpie mis cuadernos, que borre mis dibujos. Oh, la gigantesca goma. ¡Para la gigantesca goma! ¡Para la gigantesca goma! ¡Uy matemático! ¡Un, dos, tres! ¡Aplausos! 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 Gracias.